On Chandra Yanamaha, mis hermanos infinitos, On Chandra Yanamaha, 2 de julio, luna nueva en el signo de cáncer y bendecidamente con eclipse solar total en el signo de cáncer. Esto representa cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y yo les digo la alineación de cuerpo, mente y espíritu. Cuando tenemos en armonía nuestra mente, nuestro cuerpo, señores y el espíritu, la vida se hace más fácil. Tenemos la capacidad de tomar sabias decisiones. Sabemos qué pasos tenemos que dar, cuáles son las cosas que tenemos que dejar. Este momento auspicioso, un momento cósmico con mucha energía, representa el perdón. Este es el eclipse del perdón. Vamos a buscar qué cosa pasó en el pasado, qué pasó en tu niñez, qué pasó en tu vida. Si hubo un divorcio, una separación, perdiste algo, se te fue la vida de las manos, el control lo perdiste. Es el momento de perdonar, es el momento de despedir, de soltar. Un momento grande de liberarnos quizá de ese mal, de esa persona que nos odió. A veces el odio se convierte en una cadena. Vivimos encadenados al pasado y eso no nos permite avanzar. Y vamos a aprovechar la energía solar de este eclipse que representa también la familia. Qué hubo en tu familia, qué traición hubo en tu familia que tú desconoces. Se dicen que estamos sufriendo mucho dolor por los secretos no resueltos en la familia. Quizá un abuelo, tu madre, alguien del pasado cometió un error muy grande y quizá tú estás viviendo ese error, tú estás pagando esas culpas. Señores, le digo, los errores de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos es lo que estamos viviendo estas generaciones. Hay mucho dolor, hay un escape de amor, hay un odio entre las personas. No soportan ver a otras personas progresar, avanzar. Las personas casi no quieren oír consejos. He visto personas porque estoy dando consejos que hasta me mandan a callar en los videos porque no quieren oír. Lo que quieren es que le digan mezclen rituales y cómo tú vas a mezclar productos o ingredientes en un ritual si tu alma no está en paz. Y eso es lo que yo quiero en este eclipse. Que tú aproveches la oportunidad, tú te sane, tú te liberes. Cualquier dolor que no te permite decirle a la vida, yo merezco. Aquí hablo de merecimiento. Cuando tú no sientes que puede merecer algo, difícilmente ese algo se te da. Cuando tú haces un ritual y tú no sientes que lo que tú estás luchando en ese momento, ese ritual, eso que tú estás pidiendo, eso que tú quieres que se manifieste. Si tú no sientes de corazón que lo mereces, no pierdas tu tiempo y ni siquiera lo hagas. Perdonemos. Vamos a perdonar ese eclipse solar del perdón. Rituales que tenemos que hacer de limpiezas. Vamos a escribir esas cosas que queremos perdonar y liberar. Y vamos a quemarla con salvia, con ruda y con romero. También recomiendo si tienen cuarzos, piedras, todo lo que usted tenga, póngalo a cargar con el sol. No me mire, el sol es muy peligroso. Aunque se den otros países en el Pacífico, como quiera su influencia se va a dar en el planeta completo. Donde quiera que esté, inclusive meses después, tenemos los efectos de los eclipses. Por eso es muy importante hacer silencio. No hablan mucho. Ese día vístase de blanco. Si tienes jabón de ruda, jabón de sándalo, des un baño. Repitiendo el mantra de la luna, Onchandraya Namaha. Recomiendo también colóquese sus piedras de cuarzos. Escriba, escriba. Perdón, hagas una carta a usted mismo y envíesela por correo. Repitiendo el mantra, Onchandraya Namaha. Y escriba las cosas que usted quiere liberarse. Y si quiere se la manda, también la puede quemar. Recomiendo un baño muy oficioso para limpiar negatividad. Búsquese una cabeza de ajo, salvia, ruda, romero y eucalipto. Y coja y des ese baño, repitiendo el mantra de la luna, Onchandraya Namaha. Y des ese golpecito en el cuerpo. También abra la ventana para que entre la luz. Esa luz que tiene mucha energía para transformar las energías que ya están en su casa. También recomiendo limpiar su casa. En la India se recomienda antes del eclipse y después del eclipse mantener el orden en su casa. La limpieza es importante. Aprovechen y limpien sus casas. Que no amanezca basura. No tenga basura en su casa. Limpie todo. Otra cosa que voy a recomendar. Busque algo de cristal tapado. Y cuando sea una hora auspiciosa, una hora de mucha energía solar, de tápelo y póngalo a cargar. Y en su casa coja un poquito de esa agua. Y ponga sus pies con un poquito de ruda, con un poquito de agua florida. Y ponga sus pies repitiendo el mantra de la luna, Onchandraya Namaha. También recomiendo, si usted siente que lo han maldecido, o le han echado alguna maldición, escriba su nombre con el mantra de la luna, Onchandraya Namaha. Y ponga su fecha de nacimiento. A eso usted va a poner una cabeza de ajo. Mucha ruda, mucho arcanfor y mucho romero. Y esto usted lo va a enterrar debajo de la tierra. Y no le diga a nadie que usted tiene eso ahí. Haga muchos rituales. También voy a recomendar que escriba su cheque de la riqueza infinita. Solamente ponga la cantidad, ponga su nombre en el memo. Escriba, gracias riqueza infinita. Y también recomiendo que le ponga el mes y el año. No le ponga el día al universo. No se le ponga la fecha tan exacta. Y eso usted lo va a poner a cargar con la energía solar ahí afuera. También escriba cuáles son sus intenciones. Y ponga eso a cargar afuera. Aproveche señores la energía, ese momento cósmico que vamos a tener el día 2. Y también los días siguientes. Se dice que también 3 días después de ese eclipse solar tenemos mucha energía para seguir haciendo rituales. Otra cosa que voy a recomendar. Si usted tiene la piedra de la luna, ponga a cargar a la misma 12 del día. Ponga a cargar un cristal y póngale la piedra de la luna. Y esta agua usted se la va a tomar como si fuera una medicina para purificar, para limpiar. Esta agua usted la puede guardar en la nevera tapada. Y tómese esa agua también. Ponga esta piedra de la luna afuera a cargar. Y después si calientita usted se la pasa por el cuerpo y la pone después en agua de sal. A las personas que tienen el símbolo de la riqueza infinita Dun Soha. Recuerden que esta piedra yo se la he enviado a las personas que últimamente están siguiendo el portal de Jackie Harmony. Con el símbolo de la riqueza infinita se le envíe esta piedra. También recomiendo señores las personas que tienen el símbolo de la riqueza infinita. Pongan a calentar el símbolo con la energía del sol que es muy auspiciosa. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia. Y recuerden que esta es la luna de la familia, el eclipse solar del perdón. Y es un momento auspicioso para soltar, para perdonar, para irte al pasado y prepararte para un futuro mejor. Om Namah Shivaya, Om Chandra Yanamaha. Namaste mi gente luz y de amor. Durga Durga.